Consecuencias de una erupción volcánica, desastres naturales. La Tierra respira fuego a través de sus volcanes, majestosas montañas que albergan un espectáculo de poder y destrucción. Pero, ¿te has preguntado alguna vez qué sucede cuando ese poder se desata en una erupción? Hoy te invito a adentrarnos en las consecuencias de un volcán enfurecido. Un despertar devastador, el magma ascendente desde el manto terrestre rompe la superficie formando ríos de lava incandescente, capaces de arrasar bosques, pueblos y todo lo que encuentren a su paso. La furia del volcán también se libera en explosiones que lanzan cenizas y rocas a kilómetros de altura, provocando lluvia de piedras y oscureciendo el cielo con una niebla ardiente. Peligros al acecho, pero la amenaza no está solo en la superficie. Las erupciones pueden desatar terremotos que sacuden la Tierra, creando grietas que engullen la infraestructura y ponen en peligro vidas. El aire se llena de gases tóxicos como el dióxido de azufre, un enemigo invisible que corroe el metal y daña la salud respiratoria. Las lluvias torrenciales provocadas por la ceniza se transforman en aludes de barro que arrasan con la misma fuerza que la lava. Impacto en la vida, la ceniza que cae del cielo durante días o semanas puede dañar cultivos, contaminar fuentes de agua y afectar el funcionamiento de motores y maquinaria. A largo plazo, el suelo enriquecido por la lava volcánica puede favorecer la agricultura, pero también genera un terreno inestable por un tiempo. Cambio climático en escena, las erupciones más violentas lanzan enormes cantidades de cenizas y gases a la atmósfera, afectando el clima global. Estas partículas reflejan la radiación solar, generando un enfriamiento temporal del planeta. En casos extremos, estas erupciones pueden contribuir a la formación de inviernos volcánicos, periodos de hambruna y migraciones debido a la escasez de recursos. La naturaleza no se detiene, sin embargo, la vida tras la erupción también se abre paso. La flora y fauna lentamente se adaptan al nuevo terreno, colonizando las laderas volcánicas con especies resistentes. El suelo fértil creado por la lava se convierte en terreno para nuevos bosques y ecosistemas diversos. Prepararse para la furia, las erupciones volcánicas son parte de la historia de la Tierra, y aunque no siempre podemos predecirlas, si podemos prepararnos para mitigar su impacto. La educación, la implementación de sistemas de alerta temprana y la planificación de evacuaciones son claves para salvar vidas y minimizar los daños. Volcanes, testigos de la historia, más allá de su fuerza destructiva, los volcanes son responsables de la formación de montañas, islas e incluso continentes. Han sido fuente de inspiración para mitos y leyendas, y nos recuerdan el poderío y la constante transformación de nuestro planeta. Conocer las consecuencias de una erupción volcánica no sólo nos ayuda a prepararnos para enfrentarlas, sino también a admirar la asombrosa capacidad de la naturaleza para crear y destruir, para devastar y dar vida. La próxima vez que escuches hablar de un volcán en erupción, recuerda que no sólo se trata de un espectáculo natural, sino de una fuerza que ha moldeado nuestro planeta y sigue escribiendo su historia a fuego.